¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Bienvenidos a un nuevo videoblog de esta segunda temporada del canal de Sandy S.B. Prepárense para escucharme hablar más o menos unos 5 minutos de pura tontería. Ya que este tema no es tan meramente preparado. Pero lo hago obviamente para no estar perdiendo continuidad del canal. Bueno amigos, como saben, ustedes se acerca a una fecha muy importante para todas las personas enamoradas y personas que tienen amigos. Estoy hablando nada más y nada menos que el día del amor y la amistad, o el día de San Valentín, o el día de los enamorados, o el día de... No se me ocurre otra cosa. Fecha que muchas personas dicen que es un invento de mercadotecnia para que puedan comprar demasiadas cosas rojas que tengan que ver con el amor, con flores, con que lo lleves a cenar, con que tienes que comprarle ropa a esa persona. Y bueno, para empezar quisiera dividir esta palabra en lo que es amor y amistad, porque son cosas que me están llamando meramente la atención. Primero empecemos con el rollo de la amistad. Los amigos, esas personas que obviamente no te van a traicionar, que siempre van a estar contigo y que vas cambiando cada 6 meses como si fuera un calzón. Esas amistades que no te juzgan a pesar de que eres una caca de persona. Esas personas que siempre se van a reír de ti cuando te caen. Y esas personas que siempre le dan me encantas a tus publicaciones meramente cursos. Esos señoras y señores son los amigos. Y bueno, cuando de repente ese grupito de amigos pues no tiene pareja para pasar estas fechas del día de San Valentín. ¿En qué mejor manera de festejar que obviamente yéndose a echarse unas copitas y ponerse hasta la m***? Eso yo creo que sería una buena celebración. O una celebración de gordura de solteros con una pizza, con unas papas y obviamente las películas de Netflix. Así que si de verdad te sientes meramente solo para pasar estas fechas del 14 de febrero, llama a tu mejor amigo o tu mejor amiga. O puedes tener varias opciones de mejores amigos o mejores amigas. Invítalo a una noche de películas. Yo creo que eso es mil veces mejor. Bueno, también nos vamos a la parte del amor. No cometa las estupideces de declararle a alguien una propuesta matrimonial o una propuesta de novios ese mismo día. Pero tampoco cometa la estupidez de cortar con su pareja el 13 para no comprarle nada el 14 y reconciliarse el 15. Digo, eso yo creo que es una estupidez, ¿no? Pero ¿qué tal que hay parejas que están más o menos así? Amor, oye, ¿ya viste esa cadenita marca Pull&Bear así de oro de 15 mil kilates? Que la verdad, como que sí se vería preciosa en mí, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? Chicos, si una chica les tira la indirecta de que de verdad lo quieren, neta, no se lo compren. Pero, ¿saben realmente qué es el día de San Valentín? Según la fuente confiable, dice que el día de San Valentín es una celebración tradicional que ha sido asimilada por la Iglesia Católica con la designación de San Valentín como patrón de los enamorados. Esperen, eso no tiene sentido. Bueno, el caso es que el amor y la amistad son una cosa, pero las personas amargadas y únicas y diferentes que empiezan a decir frases o publicarlas en sus redes sociales como esta, ¿para qué estar celebrando el día de San Valentín si es solamente una mera fecha capitalista? O sea, no, eso no se debe de celebrar. Eso del día del amor y la amistad se debe de celebrar todos los días. Bueno, sabemos que muchas de esas personas que comentan esa frase son las personas que de plano no tienen con quién pasar un 14 de febrero. Perdón, pero esa es la triste realidad. No tienen con quiénes son las personas que también dicen, ay, a mí no me regalen ni flores ni chocolates. Eso, cambiéenlo por una cajita de nuggets de pollo, de papas a la francesa o de hamburguesas, así para estar trajando y engordar. Digo, sí, mija, sabemos que te quieres taparte las arterias y quieres provocarte un infarto el mero día de San Valentín. Pero yo les diría algo, sí, el amor y la amistad no se debe celebrar un solo día, pero si esta fecha es especial para todos ustedes, pues sí, tengan el tiempo de celebrarlo con su pareja, con su mejor amigo, con su mejor amiga, llámenlo, envíenle un mensaje, felicítenlo y no se les olvide que pues el amor está en todas partes, el amor está en las personas que realmente te importan, que realmente se preocupan por ti. Subiré una reflexión del 14 de febrero, bebé, no te la pierdas. Y hasta aquí el videoblog, aunque sea algo chiquito del día de hoy, y ya saben que si les gustó le pueden darle like, le pueden darle a favoritos y seguirme en mis redes sociales en la parte de abajo, también se pueden suscribir a mi segundo canal que es Vida Adulta SB, donde les estoy platicando más o menos de anécdotas que me están sucediendo en esta transición de mi último año de la universidad, a lo que ya va a ser una etapa en donde voy a tener que conseguir trabajo, todo lo que tenga que ver con dinero, con qué voy a hacer de mi vida, etcétera, etcétera. Ya saben que en cualquier parte de la pantalla van a estar apareciendo los últimos videos del canal, así como los canales a los cuales se pueden suscribir, ya sea al mío o al de Vida Adulta SB. ¡Feliz día de San Valentín, chicos y chicas, enamorados, mejores amigos, familias, todo! ¡Celébrelo en grande! Yo soy San D.S.B., les mando un beso enorme, que Dios los bendiga y San D.S.B. se despide. ¡Cambio y fuera!